Con el objetivo de acercar al público a los derechos humanos mediante propuestas fílmicas, se realiza la tercera muestra de cine debate Horizontes, que en esta edición tiende como tema principal el derecho a la movilidad. En términos de derechos humanos, el responsable de garantizar los derechos humanos es el Estado. Entonces, el derecho a la movilidad está entendido como aquella parte del Estado que tiene que garantizarnos donde nos podemos mover, servicios de transporte accesibles, que podemos llegar a cualquier lado y en óptimas condiciones. Es la parte que le toca al gobierno, por decirlo de alguna manera. Entonces, en términos generales, pues es como en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México, con tanta movilidad humana y de vehículos, de sistemas de transporte, se puede acceder a toda la ciudad, ¿no? O sea, en términos de, por ejemplo, el metro que es accesible hasta ciertas zonas, se ha ampliado la cobertura del metro y sin embargo, bueno, sigue habiendo puntos donde no hay manera de llegar, pues que algunos caminando, algunos con medio de transporte privado y justo es como cómo podemos llegar a estos espacios. Y el derecho a la movilidad final es un derecho que se considera en derechos humanos un derecho llave que nos permite garantizar que va, ejerzas otros derechos. O sea, si no te puedes mover para ir a trabajar, no puedes transportarte para ir a trabajar, pues no puedes ejercer el derecho al trabajo, ¿no? Puedes tener alguna enfermedad, pero si no puedes acceder a donde está el hospital, no puedes acceder a ese derecho, ¿no? Entonces, es un derecho llave porque te permite acceder a otros derechos ejerciendo el derecho a la movilidad. Los que nos encontramos más vulnerables para eso somos los peatones, porque no tenemos, bueno, al final que va en un vehículo, tiene como cierta protección, ciertas condiciones del propio transporte que le dan una garantía de seguridad, ¿no? Y en cambio a un peatón, pues sí, no tenemos nunca, los peatones nunca salimos con un casco, con rodillera, ¿no? Vamos solamente con nosotros, ¿no? Entonces, en esos términos somos los más vulnerables en la gran movilidad. Pues sí, se ha vuelto una moda, pero también se ha vuelto una necesidad para algunos sectores, sobre todo donde tenemos una ciudad tan congestionada en vehículos, donde ya las olas pico en el metro parece que son permanentes, ¿no? Antes podías identificar claramente que el metro iba más tarde, mucho más vacío, incluso el fin de semana así podías circular sin ningún problema y ahora no, ahora ya hay una saturación. Entonces, una opción que se ha promovido también es el tema de usar la bicicleta, o sea, ahí son vehículos mucho más pequeños, obviamente casi todos son personales, pero no se compara con el tamaño de un vehículo, que en esta ciudad muchos son personales, ¿no? Solamente transportan una sola persona. Entonces, se ha generado, bueno, pues no solo la cultura de usar la bicicleta, sino estar con política pública las ecobicis, crear vías especiales para circular bicicletas y considerarlos dentro del reglamento de tránsito, que también se considera las responsabilidades que tienen los ciclistas ante todo este sistema de movilidad, ¿no?, de transporte. Los retos es que podamos tener un sistema de transporte y de vías de poder de comunicación que nos permitan llegar con las reflexiones que se tienen que dar en una gran ciudad a tiempo, ¿no? O sea, que podamos considerar este sistema eficiente, que el metro sea más eficiente, que sea seguro, que sea asequible, que podamos tener acceso a él sin necesidad de hacer un lugar, ¿no? Si nos pueden buscar en redes sociales como PDHCDMX, que es Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y tenemos la página www.pdh.cdmx.gov.mx.